Concluyó en la Ciudad de la Paz el torneo Futures de tenis, llegó un boliviano a la final Federico Ceballos, pero no pudo lograr la victoria. El argentino Matías Zucas ganó el Futures masculino de tenis al derrotar a Federico Ceballos, representante boliviano, por 2-7 a 0, con parciales de 6-3 y 6-0. Sí, la verdad que jugué muy bien, venía jugando muy bien y la verdad que hoy los nervios no me jugaron en contra y puede seguir jugando muy bien. Ceballos sintió no ganar el certamen, pero destacó que el tenis nacional va en ascenso. No salió nada, toda la semana venía jugando bien y hoy no salió nada, cosas que pasan, pero bueno, feliz igual por la buena semana que tuve. El campeón argentino obtuvo 18 puntos para el ranking ATP, además se embolsó 1.440 dólares. La tercera etapa de este Futures se jugará en la ciudad de Santa Cruz. Tierra de hoy comienza y es probable que juegue Hugo de Lien, incluso por Bolivia. Estaba jugando el hermano en la ciudad de La Paz. Vamos a ir a la pausa.